Hola Gaby, soy Belú de Nueva Cordova y te llamo para pedirte algún tema de Juan Ingaramo que no me encanta Así que bueno eso, gracias Gaby Ya te descubrí, ya me avergoncé Por ti pregunté y me ilusioné Me imagino yo en tu habitación Vámonos que está saliendo el sol Baby, no te estaba buscando Te acabo de conocer y ya te estoy recordando Soledad, no te quiero aquí Ya no siento nada por ti Eh, sé que si te miro me miras Sube el adrenalín, un callejón sin salida Eh, alguien que detenga las horas Alguien que detenga las horas Ya te descubrí, ya me avergoncé Por ti pregunté y me ilusioné Me imagino yo en tu habitación Vámonos que está saliendo el sol Ya me presenté y ahí me enamoré Tus ojos café, tu boca de miel Me imagino yo en tu habitación Me imagino yo en tu habitación Más temprano que está saliendo el sol Tono natural Un fernecito puede ayudar Aflojar el cuerpo Pasa frente a mí Me sonríe, traviesa Me pide una pic Pero estamos de fiesta Quieren suvenir Le digo un beso puede servir Si no te molesta Ya te descubrí, ya me avergoncé Por ti pregunté y me ilusioné Me imagino yo en tu habitación Vámonos que está saliendo el sol Ya me presenté y ahí me enamoré Tus ojos café, tu boca de miel Me imagino yo en tu habitación Vámonos que está saliendo el sol Es una herida de esas que se sienten bien De las que duelen y dan placer Ya te descubrí, ya me avergoncé Por ti pregunté y me ilusioné Me imagino yo en tu habitación Vámonos que está saliendo el sol Ya me presenté y ahí me enamoré Tus ojos café, tu boca de miel Me imagino yo en tu habitación Vámonos que está saliendo el sol Vámonos que está saliendo el sol Vámonos que está saliendo el sol ¡Gracias!